Las mejores 10 cartas de defensa centrales calidad-precio que tenemos actualmente en FIFA Mobile Donde de entrada te invito a que me dejes en los comentarios cuáles son tus defensas centrales En mi caso yo cuento con David Alaba, Matais Delay y Fofana Aunque son cartas que ya pienso cambiar después del evento de los Totti Por otro lado chicos, el día de hoy no vamos a agregar cartas caras Las vamos a dejar para un tier list Así que no olviden dejar su gran me gusta y suscribirse para que llegue rápido a ese tier list Y dejando un poquito el texto de lado, comenzamos con esta carta de Upamecano Que tiene precio de 6 millones de monedas Se puede sacar 100% free to play ya que sale con muchísima frecuencia De hecho yo tengo como 5 cartas de Upamecano Y desde mi punto de vista es bastante bueno Me gusta muchísimo esta carta a comparación de las otras que ha sacado en esta temporada Otra cosa que vale la pena resaltar es que muchos de estos jugadores sacaron carta en el evento de la Copa del Mundo Esta versión de Upamecano con recuerzo de marcaje, buen ritmo y una buena defensa Podríamos continuar con esta primer carta de Dermilitao Es una carta que me parece que también termina siendo muy económica Pero a su vez sale con bastante frecuencia 103, 7 millones 500 mil moneditas Pero prácticamente lo podríamos poner como una carta gratis Con recuerzo de defensa, un buen ritmo y una muy buena defensa en cuanto a su recuerzo La verdad es que está chetadísima esta carta Que ya ha sacado buenas versiones en esta temporada Tomori reaparece en esta temporada con esta carta de media 104 Un defensa que se usa muchísimo a inicios de temporada Sobre todo porque sus cartas casi siempre son oro Y no terminan siendo tan costosas Pero si terminan siendo muy meta en los inicios de las temporadas Y la verdad chicos es que es una carta bastante llamativa Esta de Tomori siempre es muy chetada en ritmo En otras ocasiones quizás no lo hacían tan chetada en defensa Pero también está chetada en defensa Lo único que le pondría de una pequeña F es que no es precisamente el más alto O al menos así no se nota tanto en el juego Pero en líneas generales también puede ser una carta que cumpla Y en este momento te invito a que me dejes en los comentarios Cuál debe ser la siguiente posición Ahora bien tendríamos esta carta de Kulibaly Llegando casi a la parte media de este video Kulibaly tiene una característica y es que no es precisamente la carta más rota en agilidad Pero luego tiene una gran defensa y ni hablar de su ritmo Es bastante fuerte y lleva varias temporadas estando en el meta Lo mismo que pasa con el Kuti Romero Aunque el Kuti Romero a mi en lo personal me gusta muchísimo como va en el juego Desde la serie A ya era una muy buena carta Bastante utilizable este jugador Con refuerzo de marcaje y estadísticas completísimas Llegando a la parte media Marquinhos como siempre es una carta bastante utilizable Lo mejor es que últimamente está saliendo bastante Aunque lastimosamente a mi me tocó Tiago Silva Pero igual es una carta muy completa en muchos de estos apartados La verdad es que incluso lo han sacado en algunas temporadas de MSD Y ni siquiera te falla de MSD Obviamente restándole en términos de tiro Luego en esta carta de media 106 Tiene refuerzo de marcaje Muy completa la verdad Luego tendríamos por ejemplo chicos Esta versión de Rio Ferdinand Que tiene esta típica característica Que quizás no es precisamente la mejor carta en agilidad Pero es bastante pesado a la hora de marcar Es bastante rápido en el ritmo Y por supuesto es muy fuerte Y luego incluso para los cabezazos de tiros de esquina También suele ser muy rota esta carta Recuerdo que hubo un momento donde subió bastante su precio Pero actualmente tiene precio mínimo de 18 millones de monedas Otra carta que tiene precio mínimo Claramente es Dios Cobardio Que la verdad es que su carta de media 108 de la Copa del Mundo Para mí sigue siendo muy recomendable Igual en otros videos Podríamos hablar de que su carta de los Toti De media 103 Tiene mejores estadísticas Pero luego me parece que por media Zapa un poco más esta Pero las dos cartas son muy recomendables Si tienes la de los Toti También es muy chetada Cuenta con refuerzo de entradas en esta ocasión Buena defensa, buen físico, buen ritmo Y una buena agilidad También tiene mucha resistencia A comparación de otras cartas Stones en su momento un poquito hateado Quizás no lo esperábamos como una carta de media 108 en la Copa del Mundo Pero es un auténtico me sirve Sin muchas expectativas Me parece que es una carta que también rinde Es completo Quizás no tan roto así como otras cartas O no tan famoso así como otras cartas en nuestra comunidad Pero si es una carta que para mí podría valer la pena Por eso se queda como de las penúltimas que tenemos en el video Ya que podríamos agregar esta carta de Hermilitado Hermilitado me parece que está chetadísimo Y lo mejor es que para ser Ultimate Toti Así sea media 109 Está bajando muchísimo Es verdad que sale con más frecuencia A comparación de las otras cartas Pero nuevamente volviendo a que es un Ultimate Toti Yo si me lo pensaría para ficharle Pero esta vez cuando tenga un precio mínimo O esté rondando su precio mínimo Sin duda alguna va a ser una carta que ronde el precio mínimo Porque es media 109 Y como se los dije La verdad es que sale con mucha frecuencia Y estos fueron los mejores defensas centrales Calidad precio que tenemos actualmente en el juego No olvides dejar tu gran me gusta Para que este video sea más recomendado Suscribirte para llegar a la meta De los 30 mil suscriptores Comenzamos este mes como siempre a tofe Adiós, vaquero